Vamos a tener que cerrar la tienda, porque vamos a ir a buscar a tu mamá. A ver qué pasa con esta niña. Pues ya estamos a punto de llegar. ¡Hola! ¡Qué ingresa de les quedes, conchera! ¡Ah, qué caray! ¡No te traes a tus hijos, pero tú me tienes un caballero allá dentro! ¡Ya no vale! ¡No! ¡Restormante, enteramos! ¿Dijiste que iban en la por los niños? ¡No es mi único lugar de descanso! ¡No chiques! ¡Deja tu máquina! ¡Ven a tu cliente! ¡Ya no soy Leili bocina! ¡Ya te diste! ¡Nana bocina! ¡Ni modo! ¡Ni el otro! ¿Me faltaron dos más? ¡Ahí están! ¿Se dan cuenta que esta es la desobligada? ¡Cuatro veces desobligada! ¡Ya no me dejaste dos! ¡Ya dejaste dos! ¡Ya dejaste dos! ¡Ya dejaste dos! ¡No me dejaste dos! ¡Ya tejí! ¡No me dejaste dos! ¡No me dejaste dos! ¡Ya dejaste dos!